La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, tenerlo aquí una vez más por este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía con este tu canal Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Siempre te recomiendo, te solicito, te invito a que ores por este canal. Tus oraciones y tus donaciones nos sostienen. Gracias. Gracias por donar y gracias por orar por nosotros. En esta ocasión, en este programa, vamos a tratar la segunda parte del programa que titulamos como Tu Pascua Definitiva. Este programa lo podríamos llamar Tu Pascua Definitiva Segunda Parte. Te invito a que vengas a las redes de Televida, al canal de YouTube de Televida, y busque la red Mi Pascua Definitiva, Tu Pascua Definitiva, primera parte. Y también te aparecerá segunda parte. Y en esa primera parte de la Pascua Definitiva, dábamos gracias al Creador porque en su inmensa misericordia y en su inmensa coherencia, abandonó Jesús la plenitud de estar al lado de su Padre, la comunidad de lo conocido en el cielo. Y vino aquí a encarnarse como hombre, a pasar trabajo, a hacerse hombre por amor, por el amor que la Santa Trinidad le tenía a lo creado, a lo que habían creado. Y tenían como todo padre celo porque sus criaturas, sus hijos volvieran a ello. Y Jesús dijo, eme aquí, Señor, envíame a mí. Y pagó el precio de haberse hecho hombre. Y pagó el precio de sangre más alto que se ha pagado en la humanidad. Porque el perfecto pagó un precio de sangre por los imperfectos. El sin mancha se manchó por los manchados. Y ese acto sacrifical, que es un misterio del que hoy tú y yo podemos ser partícipes de él. Ese acto sacrifical redimió la humanidad. La reconcilió con el Creador. El misterio redentor. Hermanos, es una ley que los podríamos decir que es ley y es física. Infalible. Si quieres reparar algo, tienes que estar dispuesto a sacrificarte por amor en el nombre de Jesús. Cuando sacrifico, me sacrifico en el nombre de Jesús. Por una causa, la causa se consigue, la relación se repara. El perdón se consigue. Misterio redentor. Por amor, en el nombre de Jesús. Jesús no lo hizo por su propia cuenta. La redención no fue por propia cuenta de Jesús. La redención fue Jesús complaciendo a su papá. Él decía, papá, si es posible, aparta de mí este cáliz. Se lo pidió más de tres veces. Se lo rogó, se lo lloró, le hizo de todo. Y el papá, eso es lo que hay, es el único camino. Así es que está dispuesto. Y Jesús, por amor a su padre, le dijo, padre, si es posible que yo, que tú apartes de mí este cáliz, pero si no, que se cumpla su voluntad. Y en el relato volvió a sus discípulos y dijo, vámonos, ya, se inició el asunto, está todo hecho, vamos a esto. Hoy es lo mismo. Si tú, por amor al que te mandó, que fue Jesús, dichosos aquellos que son capaces de dar la vida por sus amigos, por lo que aman, pedir todo aquello en nombre mío y se le será concedido, en el nombre de Jesús. Si por amor, te entregas en el dolor, en la renuncia, en tu propio nombre, te va a pasar como decimos los dominicanos, te va a explotar. Pero si lo haces en el nombre de Jesús, habrá redención. Siempre se conseguirá el objetivo, como lo consiguió Jesús porque lo hizo en el nombre de su Padre. Y hoy Él nos indica, y nos lo dejó en su palabra, que todos aquellos que aunque sea en medio del dolor, lo hagamos en su nombre, su papá desde el cielo nos va a respaldar. Yo creo en esa promesa y la veo en evidencia todos los días en mi vida. Y en la historia de la salvación de este pueblo de hoy, que es la historia de nuestra iglesia, se ha visto de mil maneras. Y tú tienes muchos ejemplos al lado. Puede ser inclusive que hoy estés vivo, que hoy estés viva por el amor redentor de tus padres, por las oraciones sacrificar de tu madre, de una tía, de un padre, que solo sus rodillas, sus lágrimas y la visita al Santísimo, saben lo que ha conllevado mantenerte viva, sana, devuelta en la casa. Dios bendiga a las madres que oran por sus hijos. Dios bendiga a las madres que en silencio renuncian a todo con tal de que sus hijos vuelvan a los hogares. Dios bendiga a los padres que se privan hasta de sus medicinas por complacer o por desarrollar a sus hijos. Dios bendiga a las familias que se privan de cosas por apoyar la iglesia. Dios bendiga a los tantos sacerdotes y religiosas que renuncian a una vida de familia por servirle al Señor. Gracias, Señor, por tanto amor porque en cada uno de ellos se encarna Jesús. Gracias por encarnarte, Señor, en tantos hombres y mujeres a través de la historia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Misterio redentor. Es un misterio, es difícil de explicar, pero hay que lanzarse a vivirlo. Y la experiencia de ser padre nos da esa certeza. ¿Cuánto no seríamos nosotros capaces de hacer por nuestros hijos? Misterio redentor. Pero ese amor, como decía Madre Teresa, amar hasta que duela, redime. El milagro sucede cuando el tanto amar, por el tanto amar estamos dispuestos a experimentar el dolor y aún seguimos amando. Y en el nombre de Cristo, lo amado y por lo que nos duele se redime y se sana. Cuánto amor. Y eso se consiguió en una Pascua. Eso se consiguió en una Pascua. El pueblo de Dios cuando fue liberado hay autores historiadores que hablan de un Dios vengativo, de un Dios que en un momento el pueblo de Egipto sacrificó los primogénitos, todos los niños primogénitos de Israel, varones principalmente. Y después un Dios que también arrebató de Egipto sus primogénitos. Hay otros autores que hablan de que se cumple por primera vez o en continuación que para que algunos sean libres tuvo que haber un acto grande de sacrificio que fueron las vidas de los egipcios, de los primogénitos que murieron esa noche. Lo que hasta la Pascua de Jesús la antropología y la arqueología sí ha demostrado es que antes de Jesús toda deidad en la historia de la humanidad, no importa el lugar geográfico, la era, toda deidad que el hombre se generaba, aspiraba, creaba o conocía requería de sacrificios y sobre todo de sacrificios humanos, el más alto precio, la vida de un ser humano, en la mayoría de los casos y lo más lejano en la antigüedad. Después el humano fue evolucionando y transfirió el acto sacrifical a los animales, pero siempre había un sacrificio de sangre. Así que, gente, lo hemos dicho en otros programas, si tienes otro Dios diferente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de las santas mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, si tienes un Dios diferente a él, lamentablemente esperará de ti sacrificios de sangre. Por eso, hay gente en la que su Dios hoy es el dinero, es la ciencia, el saber, o es un trabajo, o inclusive otra persona, y terminan enfermos, accidentados, quebrados económicamente, con relaciones rotas o con vidas muy infelices. Esos dioses siempre te pedirán algo, te arrebatarán algo. Sin embargo, si pones de primero, si pones por sobre todas las cosas al Dios que puso él el cordero, él no lo pide como lo piden los otros dioses o como lo pedían los dioses de la antigüedad, él puso el cordero y no cualquier cordero, su hijo, limpio, primogénito, sin mancha, y lo puso él para que se terminara de una vez por toda el sacrificio. Y desde entonces, gracias a ese cordero, todo cuanto pidamos en el nombre de ese cordero, lo conseguirás en tu vida, te lo proporcionará el altísimo, te lo proporcionará ese Dios sin sangre, sin dolor y siempre. Por eso, el que vive en la experiencia de tener a Dios que dio el cordero, que lo hizo una sola vez, una sola vez, un acto de sacrificio y de sangre, puede experimentar plenitud en esta tierra. conseguimos las cosas con trabajo, pero no sin sangre, podemos tener familias felices, hijos felices, empresas prósperas, iglesias prósperas, sociedades justas, si tenemos a Dios como primicia y reconocemos al cordero como cordero sacrificado, su hijo. si tienes otro Dios, sangre y dolor habrá y un desenlace no feliz. Eso fue la Pascua. Esa fue la Pascua donde se inmoló el cordero de Dios, el último cordero, el último sacrificio de sangre. Antes de esa Pascua definitiva, esos grandes cambios, hubo una Pascua muy interesante. Hubo una Pascua muy interesante que fue la Pascua que más recordamos como la Pascua en la que se perdió el Señor, Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Cuánta catequesis nos deja esa Pascua? Hay autores que dicen que la experiencia de José y de María fue más dolorosa que la experiencia que tuvo María en la cruz con Jesús. y cuando yo leí eso digo pero en serio y profundicé en la reflexión y dije es cierto claro que sí a José producto de esa pérdida le dieron la experiencia de la angustia de la pasión pueda ser como no está bien fechado aunque por visión de algunas beatas y santas dicen que José murió después de Jesús estar en la adultez puede ser que ya José desde ahí tuviera la experiencia de haber perdido a Cristo tuvo una experiencia de pasión también pero oigan esto señores oigan esto José y María sabían quién era Jesús porque se le fue revelado por la visita de los ángeles ellos sabían quién iba a ser Jesús sabían de dónde procedía que era hijo de Dios atiende imagínate lo que sintieron José y María por tres días habiendo perdido el hijo de Dios ustedes se imaginan la angustia el dolor la confusión la frustración esa probablemente fue una de los dolores y una primera espada que atravesó el corazón de María la angustia de por tres días donde el tres en la Biblia significa suficiente tiempo pudo haber sido menos pudo haber sido más tiempo la angustia de decir he perdido el hijo de Dios María también descendió a los infiernos en ese momento cuánta angustia como nos ha pasado a nosotros como le pasó a Adán cuando le falló al señor señor he fallado cuánto dolor cómo pudo haber sido la oración de María a partir de haber perdido el hijo de Dios en una pascua qué habrá pasado por el corazón y la mente de San José y de nuestra Santísima Madre haber perdido el hijo de Dios por tres días también tuvo su primero que Jesús tuvo su pasión me imagino que María solo por fe decía no puedo morir quiero seguir buscando y al final como pasa a todo lo que creen en el señor le creen al señor y con fe se mantienen moviéndose moviéndose y moviéndose consiguieron el objetivo consiguieron lo que buscaban consiguieron el milagro fueron respondidas las oraciones Jesús es hallado y donde lo hallaron en el templo en la casa de su padre pero no encuentran a un niño ya María y José después de experimentar la angustia y el dolor de haber perdido en esa pascua el hijo de Dios esa preciosa criatura que le dieron a su cuidado y responsabilidad para que se diera la misión que también a ellos les fue revelada lo habían perdido y cuando lo encuentran en el templo no encuentran a su hijo no encuentran al niño perdido encuentras encuentran a un Jesús que según los estudiosos en esa pascua había descubierto que era hijo de Dios había tenido una auto revelación de quien él era misterio redentor un dolor en el amor nos lleva al encuentro de un bien mayor gracias a esa pérdida Jesús se auto descubre pregón pascual o feliz culpa que mereció tan grande redentor o pecado que mereció tan grande el redentor o gran pérdida que proporcionó gran revelación hermanos hermanas debemos mantenernos firmes en la fe creyendo siempre en el señor sabiendo que aunque estemos en un momento de oscuridad viviendo la fe porque María estaba viviendo al pie de la letra la fe y aún a María le pasó un desierto aún a María tuvo tres días de oscuridad pero se mantuvo firme en el señor y encontró a su hijo por decirlo de alguna forma glorificado crecido transformado y es lo que va a pasar contigo en el nombre de Jesús en esta oscuridad que está pasando en este desierto en el que te encuestra en esta enfermedad que tu cuerpo está experimentando ten fe y mantente como la Virgen María y como San José buscando al señor y lo encontrarás en el tiempo suficiente pero lo encontrarás asustada y a doloría pero lo encontrarás y en el encuentro con él descubrirá el regalo mayor que andaba buscando María y José al encontrar a Jesús encontraron el regalo mayor porque ya el niño acababa de estar consciente de quien es y en lo adelante su vida cambió desde ese momento en la sagrada escritura José no se vuelve a mencionar porque es como que es como que José dijera terminé mi compromiso estoy está listo este niño papá Dios llévame para cuando tú quieras porque ya él lo entendió está todo claro terminé mi trabajo como si fuera algo así esa fue también otra pascua maravillosa fue otra pascua donde Jesús pasa de una vida y una niñez ordinaria a una adolescencia juventud adultez extraordinario por esos hermanos y hermanas por favor por favor manda tus hijos a celebrar pascua trae tus hijos al templo en una pascua Jesús tiene su autorrevelación su descubrimiento como hijo de Dios en una pascua pueden definirse la vida de tus hijos positivamente en una pascua yo encontré el amor de mi vida la princesa soñada mi esposa en un templo los niños pueden tener grandes revelaciones tráelo a tus hijos a los templos llévalos a las celebraciones ocúpate de que se le sean dados los sacramentos por favor a cualquier precio como nos dice Jesús en la parábola del administrador astuto sobórnalo dale cuarto amenázalo si tú quieres persuádelo pero llévaselo a los pies a Cristo Cristo míralo aquí no importa te lo traje de nuevo Jesús sigue igualito pero yo tengo fe aquí te lo traigo como la mujer que dijo yo como las migajas que dejan caer el piso aquí estoy Jesús de nuevo él está enfermo aquí está está manejado por las redes sociales pero aquí está Jesús esta es la décima vez pero no importa te lo traeré diez veces porque una madre si un médico le dice tu hijo no tiene cura ella no se va con el niño a llorar a la casa ella va a salir a buscar otro médico y otro médico y otro médico hasta que recupere la salud de su hijo es lo mismo que hoy tú haces con tus hijos por favor no desistas de llevárselo a Jesús no desista de llevarlo al médico llévalo 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 hazte cuenta como la Virgen María que dura tres años tres meses tres días angustiada porque no se termina tu hijo de corregir de autorrevelar ánimo confía en el señor que esta pascua en el nombre de Jesús por los precios por su acto sacrifical por tu voluntad por tu intención sea la verdadera pascua de tu vida que este sea tu verdadero caminar en Cristo Jesús de ahora en adelante que como los discípulos sepas caminar como caminaron los discípulos de Maús con un Cristo vivo que resucitó no para subir al cielo sino para quedarse entre nosotros como lo hizo como lo hizo con los discípulos de Maús que la experiencia del resucitado en la eucaristía como a los discípulos de Maús en la llamada como a María Magdalena te den una experiencia vivaz viva presente de que Jesús está vivo porque una vez que se da la experiencia de Jesús vivo entre nosotros no hay manera de que salgas a anunciarlo y a compartirlo que el Señor me los bendiga en esta Pascua de Resurrección que la Santísima Virgen María y su Castísimo Esposo los acompañen y intercedan por todos ustedes y que la gracia que da la Santa Trinidad a través del Espíritu Santo los acompañe siempre que el Señor me los bendiga y hasta un próximo programa